Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, miren quién llegó, y ya lo abrí, llegó Natura, así que que empiece la intro y comencemos. Ay Dios, hoy estoy como muy up, me parece, no sé por qué, porque hoy les cuento una tragedia, un story time, me bloquearon el whatsapp, así que estoy sin whatsapp, y tendrán que haberlo grabado, cómo es estar un día sin whatsapp en la vida de Aldana Varela, porque trabaja con el whatsapp business, yo vendo tupperware y Natura, y no le puedo avisar a los clientes que llegaron sus pedidos que están acá, así que no sé cómo carajo voy a hacer, porque mañana tiene que ir mi papá, que es el titular de todas las niñas, y pedir un chip nuevo, con un número nuevo, abono, no pagamos por mes nosotros, así que bueno, pero más allá de eso, voy a proceder a mostrarles los pedidos de Natura, empecemos, bien, acá tengo, que les juro chicos, yo tengo un problema con los jabones Natura, que el olor se sienta hasta acá, o sea, está acá el perfume, está acá, y yo, apenas abrí la caja, lo primero que se sentía es, este perfume, que es todo día, romero, ya les digo, romero y salvia, me pedí dos, estos son para mi casa, porque mi mamá quería probar estos, después, mi cuñada me pidió para mi sobrina, que estuvimos también ahí chusmeando y oliendo, les muestro, este para niños, champú y crema enjuague, que miren el, miren cómo viene, miren, el envase, y aparte el aroma que tiene, o sea, vos abrís esto, el aroma que tiene es fenomenal, que dijo mi cuñada, a Valentina le va a quedar el pelo súper suavecito y súper con aroma, y es verdad, porque tiene un aroma a estos chicos que no, no es porque les quiero, no es así, les quiero vender algo, obviamente, pero, la realidad es esta, y le compro el, creo que este es el acondicionador, bueno, no saben el aroma que tiene el acondicionador, y les voy a mostrar el envase también, porque es un envase muy curioso, esto, ah, para este, no es, al revés estaba, este, tiene un aroma chico, o sea, no sé, un aroma muy frutal, les juro que se siente hasta acá, vos, no es necesario ni que abras el, 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 la crema enjuague y el champú, después lo que tengo, es, correctivo, eh, una, y, máscara para pestañas, una, este está vendido, y esto para stock, que este estaba en promo, en la web, entonces lo pedí para, para que, este, este es incoloro, como dice acá, creo, eh, máscara para pestañas, nueva fórmula, que es, y por lo que vi, es incoloro, pero, te hace volumen a las pestañas, así que me pareció, ideal, para las chicas, que les encanta tener las pestañas, voluminosas, y también pedí, ya te digo, gloss labial, este está vendido, ahí, y, tengo otra máscara de pestaña, por la verdad que estaban en oferta a la web, y tenemos, delineadores, que también va para stock, ahora, cuando recupere el whatsapp, ya hago lo de stock, eh, y tengo, dos delineadores más, también, bueno, en este caso, en esta, en esta cuestión, pedí para mí, el repuesto de, shampoo, de, caída del pelo, les dije, que me, se me estaba disminuyendo, la caída del cabello, así que no hay tanto pelo, en mi habitación, un día, un día, cuando esté más ordenado, les voy a hacer un paneo, pero me pedí este, y, mi papá, como les dije, que tiene rulos, me encargó este, que es el, eh, el ilumina para rulos, no sé si lo pueden ver ahí, parece que justo la computadora, me da el, la luminosidad, eh, de la computadora, pero me pidió este, que para rulos, que es el shampoo, el repuesto de shampoo, y después tengo las bolsas típicas, de natura, estas ya ustedes las, las conocen, las, las que yo hago las entregas, así que bueno, pedí bolsas de natura, para las entregas, de sus pedidos, y acá también, bueno, tengo estas dos también, así que, sin más que decir, esto ha sido todo por hoy, eh, bueno, el whatsapp, no lo voy a poner, porque todavía no tengo, así que apenas tenga el whatsapp, ya lanzo una, un shorts, y aviso en todas mis redes sociales, vayan a seguirme, para enterarse de cualquier novedad, y sin más que decir, nos vemos, en el próximo video, el próximo video,